Durante el último cierre del año, las adopciones de perros sin hogar ha ido en aumento. Sin embargo, aún se mantiene muy por debajo de la normalidad. Así lo comentó Esmeralda Cerda Pisano, presidenta de la asociación GAPAD, la cual destacó que en los últimos meses del año solo existen poco más de 10 adopciones en su refugio. Ni siquiera preguntaban por ellos, ya empiezan a preguntar. Ahora, la situación de las asociaciones que tenemos, muchísimos perros medianos o grandes. Desde, pues más o menos en esas fechas, desde como que serán unos 15 días para acá, ya han estado preguntando. Hemos tenido visitas al refugio casi un día sí y un día no. O sea, están viniendo, las personas las estamos citando acá cuando nos contactan por vía telefónica para que vengan a ver a los perritos que ahora de ahí sale lo que nosotros necesitamos, que es en dónde viven, si la familia está de acuerdo con la adopción y, bueno, esas cosas que tenemos que investigar, pues, ¿no? Fíjate que nada más 13 en el último trimestre. Y antes, en otros meses o en otra época, o sea, en otra situación económica y sin pandemia, todo 13 en el mes y ahorita 13 en el último trimestre. Uno de los momentos más duros para las asociaciones fue durante el confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19, pues la adopción disminuyó hasta en un 90%, así como el apoyo que recibían en especie, por lo que la presidenta de GAPAD consideró que las adopciones siguen en bajos números porque muchas personas sobreviven al día a día y ya no cuentan con las posibilidades económicas para poder cuidar a una mascota. Creo que sus preocupaciones han cambiado, pues, ¿no? Piensan como, bueno, si me enfermo, ¿a dónde vaya a venir el perro, no? En personas que viven solas. Pienso, pues, porque han venido personas que viven solas y dicen, pero es que si me llegara a pasar, ¿qué pasa con el perro, pues, no? Hay gente que se preocupa por el futuro, que si yo llegue a enfermar o algo, llega a pasar. Y también las familias por la cuestión económica, de que un bulto de alimento para un perro, pues, están en 600 pesos. Con eso compran el mandado de una semana a una familia, ¿no? Bueno, no tanto, pero casi, casi. Y, este, sí, por la situación económica. Y, pues, que al final de cuentas, vemos que es muy frágil la situación de estar vivo. Y al otro día, ¿no? En esta, pasando por una pandemia, pues, ¿no? Está como difícil esa situación. Y creo que esto ha afectado muchísimo. Además de que hay gente, pues, bueno, siempre responsable, que abre la puerta y vete a comer, perro, a ver qué te pasa por allá. Y terminan, pues, en situación de calle, muchísimos perros que al principio tuvieron familias. Para finalizar, Esmeralda Cerda Pisano hizo un llamado a la responsabilidad, pues, al parecer, ha existido un aumento en el abandono a las mascotas, ya que muchas personas se quedaron sin recurso para seguir manteniéndolos, por lo que exhortó a la ciudadanía a no adoptar o acoger una mascota si no tienen los recursos suficientes o el tiempo para su cuidado y una vida digna. Miguel Sánchez en las imágenes, Carlos García, Noti13.